Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Correo al Punto en este viernes 14 de mayo. Yo soy Edith Rávago y los saludo con muchísimo gusto. Y mañana es 15 de mayo, Día del Maestro y de parte de todo el equipo de Periódico Correo. Queremos enviar una gran felicitación y agradecimiento para todos los maestros que sin duda marcan nuestras vidas. Vamos con la información al punto. Cerca de la colonia Las Palomas, en Dolores Hidalgo, un hombre fue asesinado a balazos. El hecho ocurrió a las 4.30 de la tarde, junto a un modelorama. Vecinos dijeron haber escuchado más de ocho disparos. Al sitio acudieron paramédicos y elementos policiales que resguardaron la escena para que personal de la Fiscalía General del Estado iniciara investigaciones. En Portazar fue hallado un cuerpo con el tiro de gracia, tendido en un camino de terracería entre el Saus y Las Piletas. Vecinos dieron aviso al 911, por lo que al lugar acudieron las autoridades a cargo de este tipo de casos. Se desconocen detalles sobre la víctima y sobre la mecánica del asesinato. Dos hombres resultaron heridos en un ataque armado ocurrido en una casa de la colonia Ejidal, en Celaya. Sujetos armados irrumpieron en la vivienda, ubicada entre las calles Ejido de la Laja y Santa Clara. Minutos antes de las 5 de la tarde, familiares de las víctimas llamaron a las autoridades. Uno de los hombres murió en el lugar, el otro fue trasladado a un hospital mal herido. Habitantes de la colonia San José, en Salamanca, denunciaron que por los registros escapan aguas negras y materia fecal debido al mal estado del drenaje. Señalan que aunque el problema tiene más de 15 años, empeora con las lluvias. Después de la tormenta del pasado jueves entre las calles Naranjos y Sol, brotaron las aguas fétidas que recorrieron varias calles y dejaron residuos. Los ciudadanos piden apoyo de las autoridades para poner fin a la situación. El resto de la noche y del fin de semana, quédese conectado y bien informado con nosotros a través de las redes sociales y de nuestra página web periódicocorreo.com.mx. Además, a primera hora no se olvide de adquirir su edición impresa de Periódico Correo. Cuídese mucho, es importante evitar hacer reuniones, no bajar la guardia, usar cubrebocas, gel antibacterial y mantener una sana distancia. Y si es posible, pues hay que quedarnos en casa, pero principalmente quédate con nosotros en Periódico Correo. El lunes lo espero con más información. El lunes lo espero con más información.